Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cricart. Soy Marina, Product Expert, y hoy quiero mostraros cómo personalizar unas copas con la técnica del grabado de vidrio para sorprender a vuestros invitados durante estas fiestas. Para ello vamos a utilizar una copa, vinilo stencil, crema de grabado de vidrio, y un pincel. Pasamos ahora a Design Space para crear el diseño de nuestra copa. Entramos en Design Space y vamos a abrir cuadro de texto. Tecleamos feliz y vamos a cambiar la tipografía. Vamos a buscar una tipografía que nos guste. En este caso utilizaremos esta. Ponemos el diseño en el centro, abrimos nuevo cuadro de texto y ponemos el año. Vemos que esta tipografía no tiene números y por lo tanto cambiaremos la tipografía. Seleccionamos, centramos y ahora pondremos el nombre de nuestra invitada. Cambiamos tipografía de nuevo, vamos a Recientes y utilizaremos la que hemos utilizado al principio. Vamos a modificar el espacio entre letras porque era demasiado grande. Seleccionamos todo y centramos en horizontal. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que encaje en nuestra copa. Seleccionamos todo, adjuntamos y nos vamos a cortar. Utilizaremos tapete de corte, en este caso el de 30 por 30, confirmamos. En este caso no vamos a utilizar modo espejo y continuamos. Ahora seleccionamos la máquina con la que vamos a trabajar, va a ser Maker 3 y elegimos material. Vamos a explorar todos los materiales, buscamos stencil, seleccionamos y vamos a cortar. Para este proyecto utilizaremos vinilo stencil y vamos a hacerlo con un retal. Retiramos el protector del tapete de corte, colocamos el vinilo en el tapete y nos ayudamos del rodillo para que el material se adhiera bien y no se mueva durante el corte. El botón de cargar está parpadeando, colocamos el tapete de corte entre las guías de la máquina, presionamos y la máquina cargará el tapete de corte. En cuanto parpadee el botón del play, presionamos y empezará el corte. Antes de descargar el tapete de corte, comprobamos que el material está bien cortado y de ser así, descargamos. De no ser así, presionamos el botón del play y nos hará otra pasada. Ya tenemos nuestro diseño cortado y esta vez, en vez de pelar alrededor, pelaremos las letras. Tenemos nuestro diseño pelado y ahora le pondremos transfer tape para transferirlo a la copa. Retiramos el protector del transfer tape, hacemos un pliegue y lo aplicamos a nuestro diseño. Con la ayuda de la rasqueta, este quedará bien adherido al extensión. Frotamos bien tanto por delante como por detrás. Ahora lo que haremos es cortar a medida para pegar nuestro diseño a la copa. Retiramos el protector, vigilando que quede todo bien pegado al transfer y si no es así, nos ayudamos de la rasqueta. Centramos bien nuestro diseño y lo pegamos a la copa. Con la ayuda de la rasqueta, evitaremos que queden burbujas. Para continuar, retiraremos cuidadosamente el transfer tape, vigilando que no se lleve ninguna parte del diseño. Con la ayuda de la rasqueta, retiraremos las burbujas que nos han quedado. Una vez aplicado el vinilo esténcil a la copa, pondremos la pasta de grabado de vidrio a los espacios en blanco. Ya hemos puesto la pasta generosamente en la copa y lo dejaremos tres minutos para que haga su efecto. Hemos dejado pasar unos minutos, vamos a retirar el exceso de pasta y a limpiarlo con agua. Para finalizar, utilizaremos el gancho pelador para retirar el vinilo. Y ya tenemos nuestro diseño listo. Gracias por ver este vídeo y no dudes en suscribirte al canal de Cricat España para estar al día del universo Cricat.